¿Cómo están? Traigo otro videíto más. A ver, ¿qué les puedo enseñar de esta batalla? Uno es, si no se trae algún tipo de curación, como Saori o Odiseo, es bastante mala idea toparse con un toro. Porque no hay forma de salvar una unidad. Lo único que en esta yo traté de hacer fue, primero que nada, matar al toro lo más pronto posible. Y luego, pues, encargarme de los otros atacantes que son Orfeo y Kanon. Aunque el Shiryu, aunque sea una unidad de soporte, también puede hacer un daño tremendo. Ah, bueno, otro buque ahí. Por cierto, hoy estuvo terrible el Galáctico. Me costó muchísimo entrar a las peleas, duraba demasiado. Bueno, yo con mi Alon voy a darle un espadazo a ese toro para llevármelo. Porque, bueno, ya hizo la maldad de sacarme el alma. Y a ese Shura que puede ser, este... Es muy blandito, pero también ayuda muchísimo cuando empieza a dar los espadazos. Y, bueno, Alon siendo el héroe, pega ese tremendo espadazo que se lleva a ese toro de suerte. Y aquí es Kanon el problema. Más que él lo está utilizando como atacante. Y eso significa que va a estar escondido durante toda la pelea. No tengo forma de esconderlo. Y, bueno, empiezo a tratar de poner un poquito de sangrados ahí con Doko. Ya que había activado las dos armas. Albafica va poniendo ahí sus marquitas. Algunos de ellos tienen cuatro. La próxima ronda va a acumular las cinco. Y, bueno, empieza el sangrado. Eso sí, Albafica no se muere antes. Y, adiós, todo ese proceso que es un poco tedioso. Cuando uno llega a estar cerca de activar ese sangrado y se muere. Y, bueno, hasta ahí. Porque se limpian completamente. Persephone empieza a hacer lo suyo. A hacer daño. Muchísimo daño cuando ella empieza a golpear. Y ya conforme pasan las rondas, más y más duro. Y, bueno, lo que dije, miren aquí. Ese toro mata a mi Albafica. Y se fueron todas las marcas. Solamente el dragón quedó con marcas de sangrado. Por ahí, Orfeo con una. Y Canon con tres. Algo ayuda. Cura Long porque, bueno, es el que me puede dar esta pelea. El único, junto con Persephone. Ya que los demás, pues, ya están muy, muy bajos de vida. La Doku está prácticamente muerto. El Shion va a poner el escudo una vez más. Y eso es todo. Y el enemigo aún está muy bien. Con dos unidades a full. El toro y su Orfeo. Ahí se muere el toro. Perdón, el toro. El Shiryu. Por la semilla. Yo le acabo ese Hashun. Por ese doble turno. Y, bueno, Persephone que sigue haciendo muchísimo daño. Vean ustedes el daño que hizo Orin. Dos de los míos caen. Afortunadamente, mi Long estaba escondido. Y, bueno, ronda cuatro. Ya ronda cuatro. Persephone es muy difícil de matar. Muy difícil. Y si de paso está Long por ahí para ayudar. Pues, se hace bastante, bastante difícil. Sigue Persephone haciendo lo suyo. Y, bueno, miren la cantidad de vida que tiene. Ronda cinco. Ya ese canon, por más que le mande dos rondas de planetazos. No la va a matar. Pero en una vida. Y, bueno, el rival se termina rindiendo. Porque ya no había mucho que hacer, ¿verdad? Persephone, por haber sobrepasado la ronda cuatro. Es muy difícil de matarle. Es demasiado difícil. Ahí vemos que el daño se repartió entre Persephone y Alon. Y, por el lado del contrario, Orfeo siempre se lleva al daño. Él siempre es el que está haciendo daño pasivo. Por ahí el toro lo tenía bien hasta los dientes de ataque. Estaba pegando muy duro. Y, bueno, ahí tienen esta otra peleita. Espero que la disfruten. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.